Por primera vez en Chile, Rally Mobile Motor Show, desde Finlandia, el cuatro veces campeón del mundo de rally, Yuhakán Kunen, junto a los mejores exponentes de Latinoamérica. Rally Mobile Motor Show, invitan, Móvil, COPEC, La Tercera, VTR, Radio Futuro y el Gobierno de Chile. Rally Mobile Motor Show, invitan, Móvil, COPEC, La Tercera, VTR, Radio Futuro, 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 VTR. Rally Mobile Motor Show, invitan, Móvil, COPEC, La Tercera, VTR, Radio Futuro, VTR, Radio Futuro, VTR. Draft in yourself, break out the stairs, feed that machine that burns in your head. Run in your head. Rally Mobile Motor Show, invitan, Móvil, COPEC, La Tercera, VTR, Radio Futuro, 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 VCR, VTR, Radio Futuro, VTR, Radio Futuro, VTR. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.